¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Pues vamos a seguir con las recetas en esta cuarentena súper divertidas y fáciles y prácticas. Y me encuentro con mi maravillosa sobrina Azul. Que vean qué padre está su maquillaje. Mira, Samantha. Hola, ayuda. Por favor, ayuda. Exacto. Y ya vieron qué chida está mi nueva gorra, por cierto. Es como de cabrón. Sí, como de soldadientes de plomo. Mira, sí. Bueno, pues vamos a hacer una nueva receta que se llama Pastelitos Cubes. Pastelitos Cubes. Y es receta de ella, por cierto, síganle en TikTok, que está como Aoi, guión bajo, chan, guión bajo. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Es A-O-I, guión bajo, chan, guión bajo. Y tiene videos bien chidos de maquillaje que les va a encantar, así que denle un follow. Y esta receta es de pastelitos cute, que se prepara con ingredientes muy fáciles y prácticos. Son cosas que todos van a tener en su casa. ¿Cómo? Cuarentenas. Y es receta tío-sobrina, por cierto. Den amor. Mucho amor. Pero con distancia. Ah, sí, con sana distancia, es cierto. Con sana distancia. Susana a distancia. Bueno, exacto. Entonces, nos voy a ir más atrás. Gracias. Gracias. Por favor, los ingredientes. Serían tres cucharadas de aceite. Nosotros vamos a usar aceite de coco. Pueden usar cualquier aceite, no importa. Que ya lo derretí previamente, por cierto. Ajá. Cuatro cucharadas de leche. Nosotros vamos a usar leche de coco. Está bien, pueden usar la leche que ustedes quieran. Por si son intolerantes a la lactosa y esas cosas extrañas de la gente. Un huevo. Tres cucharaditas de chocomil. O si tienen coco, también funciona, pero creo que es más difícil que tengan chocomil. O pueden usar chocolates que tengan ahí una caja abandonada, si no ha dado caso. Cuatro cucharadas de harina. Nosotros vamos a usar harina de trigo. Igual no importa mucho. Y un poquito de royal o aceite para hornear. Polvo para hornear. Polvo, eso. Exacto. Polvo para hornear. Y pues donde vayan a hacer los pastelitos, los pueden hacer en tazas, en vasitos, o en alguna ollita chiquita. Nosotros tenemos estos, como, ¿cómo se llaman? Cositos de plástico que no sabemos cómo se llaman, pero mi hermana los usa y le echan la mezcla aquí. Exacto. Es como... Nice. Y ya lo meten al horno y se hace como el pan que se te va. Exacto. Muy bien. Guard para el diseño. Entonces vamos a preparar y a meter todos los ingredientes en un balde o algo. Ajá, para mezclarlos. Primero todos los polvos y los mezclamos. Muy bien. Corre y así, gente. Sirve de alimento. Y después... Ay, mejor. Espérame. Igual si necesitamos comerse leche. He regresado. Soy, por cierto, soy el pinche en esta receta, que ya muchos saben que soy bien pinche. Entonces tenemos un balde que pueden usar. Ajá. ¿Tiene una cuchara? Una cuchara. Gracias, querido. Ok. Y mi padre está bajando las escaleras a medio mitad de otro video. Ajá. Bueno, ¿y luego? Bueno, no vamos a servir la harina porque no da hueva. Pero, vamos a empezar con los polvos. Entonces, ¿cuatro cucharadas de harina? Ajá. ¿El filete? Tu filete. Y como soy el pinche... De esta familia. Ahora, vamos a echar tantito polvo para unir. Usen poquito, como un cuarto de cucharada. No se necesita mucho. Y mientras estamos haciendo la preparación, voy a calentar la cena a mi padre. Bueno, ya que tenemos el bowl, se echaron las cuatro cucharadas de harina. ¿La cucharada de royal? No es una cucharada, es un cuarto de cucharada. Ah, un cuarto de cucharada. Y las cuatro... Tres cucharadas de chocomil. Ajá. ¿Qué huele? Así como a mirados, como... ¿Quieres dejar de decir malas palabras, por favor? Estamos intentando grabar un video. ¡Ah! ¿Lo están haciendo o qué? No sé si es el horno, pero estamos haciendo pastelitos de chocomil. Intentamos... Y tenemos un video. ¿Gustarías no interrumpirnos, por favor? Bueno, evitemos ese comentario que se escuchó de fondo. Y tenemos que usar dos cucharadas de azúcar, que no mencionamos al inicio, pero podemos usar estevia si... Vamos a usar dos calcitos. ...quieren ser dietéticos, esas cosas. Sí, también nuestro calcetose es con menos azúcar. Exacto. Exacto, calcetose. Conocionamos, patrocinamos... Con menos azúcar. Y vamos a mezclar los pulguitos, eso es lo más. Ajá. Para ir así. Aceite. Que nosotros ya pusimos a derreír. ¿Y son cuántas cucharadas de aceite? Son tres. ¿Lo vacío así? Ajá. Y ahí se puede ver el aceite de coco. ¿Y empezamos a mezclar? De coco... Aceite de coco San Lucas. ¿Promoción a nosotros? Promoción, exacto, porque es como producto regional mexicano, así que consuman productos mexicanos. Ok, cuando ya lo tenemos así, vamos a agregar las cuatro cucharadas de leche. Está bien si ocupan un poco más, por si no se integran bien los pulguitos y todo eso. Pero más o menos. Pero más o menos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. ¿Ya compusieron estas asquerosas pulgas? Sí, 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 ya prende. ¿Eso te refieres? Sí, ya no hay que salvar a tu madre. No. Aquel que está allá de fondo es mi padre, que se va a hacer de cenar algo. Así es todos los días, no se espanten. Y vamos a agregar el huevo. ¿Qué es eso? Son huevos de granja. ¿Un solo huevo? Un solo huevo. A mí lo que me gusta hacer para esconder el sabor del huevo es agregarle un poco de vainilla, así que tráeme la vainilla. Vainilla. Extracto de vainilla. ¿Una cucharada? Un chorrito así chiquito, al tanteo, amigues. Así. Bueno, a mí también me gusta mucho la vainilla. Y también si no están pueden agregar un poco de canela para darle más agua. ¡Canela, moneda! Las cosas. ¿Cuánto? Así como... Echa un poquito así. Así. Y ahora vamos a mezclar hasta que todo esté integrado y no haya grumos. Vean. Se está haciendo ya la pastita. No se espanten si queda líquida. Así es, no es tan pastosa. No es como tan... No es como nuestra carne de lenteja. No. No. Exacto. Este sí es más a huiwis. No más aguada. Exacto. Ok. ¿Vas a seguir grabando todo el tiempo con este? No, pues tal vez aquí voy a cortar y voy a acelerar como... Y ya, cuando ven que ya no hay grumos... Lo pasan a los... Creo que sí o a los cabestrillos o algo así. A los moldecitos cutes. Nosotros vamos a ponerles un poco de aceite para que no se peguen. ¿De cómo? ¿De spray? No. Ah, ok. Más fácil, ¿no? En usar mantequilla o algo así. Creo que en este caso no hay mantequilla. ¿Cómo así? Es lo que hay. No lo sé. Todo salubre. A ver, hazle así como para que vean que justo es como medio chicloso. Es líquido. Es más como líquido que ajá. Y los vamos a llenar de tres cuartos porque no esponja tanto. Quiero que sepan igual para que no se espanten. Sé que son como más brownies. Ajá, son como tipo panquecitos. O sea, sí, los panquecitos no se esponjan. O sea, los cupcakes, sí, sí. Y vamos a ir como colocando así para... Exacto. Para como cuántos... Bueno, sería como ocho, ¿no? No sé. Y bueno, otra opción, si no quieren usar azúcar, ¿puede ser miel también? Miel, miel de agave. Ah. Y nos está preparando mi sobrina por mi cumpleaños que fue ayer, por cierto. Bueno, que seguro que cuando subamos el video va a ser como martes. Que fue el 3 de abril. Y entonces me está haciendo panquecitos de regalo. Eh, viva la familia. Sí, porque pues es cuarentena, no puedes salir a comprar almendez, entonces no te queda otra más que hacer. ¿Alguna otra maldición, padre? Por favor, ayudemos. Que tu voz suene de... Queremos oírte. Pobres individuos. Pobres individuos, se acaba de decir. Muy bien. De hecho se ven bastante bien, creo. Les pusimos nueces. Y aquí está la chepsita. Luminosa y maquilladísima porque en el video que subí... Exacto. Metemos hornear durante media hora. Y vamos a ver qué tal nos quedan. Igual esténlos cuidando por cualquier cosa, porque depende mucho de su horno. Ok, depende del horno, si no puede que sus pastelitos valgan birch y se les quemen. Así que... Cuídenlos. Cuídenlos. Como si fueran sus babies, vamos a meterlos a su cunero, esperando que... Donde se van a coser y quemar. Donde se queden muy bonitos y no tan esponjaditos. Ahora con mucho cuidado los vamos a desmoldar. Nosotros no corremos riesgo porque esto es plástico y no se calienta. Pero si ustedes lo pusieron como en un moldecito como este, sí esperen a que se enfríe porque... Pues se pueden quemar. Porque se pueden quemar sus manitas, ¿verdad? Ay, no mames. Nada. No sé si se oyó esa voz de fondo que gritó a que huele, pero entonces quiere decir que huele muy delicioso. A que ven bonitos. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿A qué huele? Con el aceite. ¡Chocolate! Agarraste de mi cocoa. ¿No? No, fue con calcetose. Y esa es mi hermana que está en el fondo. Con aceite se desmoldan muy fácilmente. Gritando que huele a chocolate. Entonces huele rico, ¿no? Lo hicimos bien. Y todo fue prácticamente en 15 minutos de prepararlos y media hora de cocinarlos, ¿verdad? Allá al fondo se está comando los calzones de mi hermana, como pueden ver. Pero lo importante son los panquecitos. ¡Tarán! Exacto. Limpiamos el set. Todo bien. Aparte nosotros le agregamos nueces, que lo hace ver más rico. Vamos a hacer la prueba de fuego porque ella los hizo. Entonces yo voy a quemarme la boca como... Como yo con tus... Con mi sobrina, con mis tortitas de lentejas, pero... Arrangan un pedacito y enfriálo. Pero así está comestible. Quedan súper ricos, ¿eh? Nice. Ahí se ve la nuecesita. Háganos en casa. Están rápidos, sencillos y ricos. Y les va a encantar. Panquecitos. ¡Panquecitos! 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 Gracias por ver el video